1, 2, 1, 2, check, check, ah, ah Hablando del edén, en el laboratorio Brain Bonaparte Tapis y plema, el desperdicio de sed Bravo en un set, sin esquemas Le doy llamo a otro cassette, les falta loma a estas paredes Comas en donde escriben, cuando vayan en Mercedes estarán a su merced Cielo, dime que te ahoga, vuelve y juega Hago yoga, paralelo a una pared La paz es ciega, un compás mi droga De trompas como Logan, si llegan a mi andén y me hostigan Hablan del edén y sus pruebas Del sostén de Eva, que presumen en sus murgas Nigga, mis migas no son pa' volver a casa Bonaparte las usa, pa' traer y pisar hormigas Sus excusas son pegajosas y viejas Si dejas una caja, verás a Andrés volando ¿Para qué tanto si al final morimos solos? Me invitan a la última cena y los dejo plantados ¿A qué te suena? ¿Pa' qué te digo mis penas? Si confundirán comida de bongo, con buena crema Mis bases son las remas, hechas en un freestyle No digo esto un live, mis raps solo se liman La cima está a media cuadra de donde grabo Me veo grave, sacando otro clavo Ya no busco culpas, no solo mis escupas y groserías terminan en el lavabo También una chalupa llena de insultos, un disgusto Tigo es quien procesa el registro, quizás menos arbusto Me vendría bien, vivo al cien por cien Viviendo en los astros Y sus excusas son pegajosas y viejas Si dejas una caja, verás a Andrés volando ¿Para qué tanto si al final morimos solos? Me invitan a la última cena y los dejo plantados Sus excusas son pegajosas y viejas Si dejas una caja, verás a Andrés volando ¿Para qué tanto si al final morimos solos? Me invitan a la última cena y los dejo plantados ¿Para qué tanto si al final morimos solos? ¿Para qué tanto si al final morimos solos? Me invitan a la última cena y los dejo plantados Mi compas es mi droga, dime que te ahoga